¿Puedes llamarme la misteriosa, la fabulosa, la gran e imponente? ¡Satana! Impresionante. ¿Tienes otra habilidad? Cambié un corazón rojo y negro. ¿Conoces el Jack Saltarín? Anda, revisa tu oreja. ¡Qué brujería es esta! Ya vi suficiente. Aunque confieso que tienes estilo, debes aprender a canalizar tu magia en una causa. ¡Nuestra causa! Temo que ese atuendo no sirve. Piensa en otro. ¡Ah! ¡Usa capa! Ahora, Tommy, ¿qué tienes detrás de la oreja? No es mi moneda, es un... ¡Colejo! Conozco un hechizo que puede ayudar a que tú y tu padre se entiendan. ¿Ah, sí? ¿Segura? ¡Ah! Es mi... ¡Mapceno! ¡Ah! 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 ¡Bárbara! ¿Qué está pasando? ¡Satana! ¡Por aquí! Bien, debo arreglar esto. Ella es mi linda asistente. Supergirl vino a ayudarme con el siguiente truco, que es hacer desaparecer a todos estos conejitos. ¡Que se vayan! Vamos, querida asistente. Hagamos que los demás conejitos se fallan. ¡Sí! ¡Tada! ¡Sí! ¡La hermana de Superman es la mejor! Escucha, niño, yo... ¿Podría ser el resto de la ciudad aplaudiendo? ¡Ay, no! ¡Siguen juntos! ¡Y se siguen amando! ¡No! ¡No! ¡Satana! ¡Ayúdame, Satana! ¿Por qué no funciona? ¿Te casarías conmigo? ¡Ay, Mark! ¡No! ¡Satana! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Haciendo dónde? ¿Listo para la seda en la espalda, señor Gordon? ¿Espera qué? ¡Ah! 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 ¡Es con la propia magia! Ya que la causa de esto es el amor entre Blackberry, Hazel, Bono, Usla, Tercero y Diente de León, Pipkin de Heysen Dray... ¡Merlene Harry Houdini! ¡Entonces solo tengo que decir un hechizo de odio para separarlos! ¡Living Diverse Trail ya está! ¡Suscríbete al canal!